El coronavirus ha puesto en alerta los controles de seguridad sanitarios en los aeropuertos y fronteras de Guatemala, Honduras y Nicaragua, para evitar un posible brote de este virus en esos países. El Salvador también ha tomado sus medidas, así lo expuso la canciller Alexandra Gil, quien dijo que se ha organizado un plan estratégico para los salvadoreños retornados de México y Estados Unidos. Y obviamente Cancillería está vinculada a este problema cabalmente por las personas que entran y estamos tomando medidas al respecto y vamos a tener una reunión también con el señor jefe de migración, con la señora ministra de salud, nosotros para tomar todas las medidas preventivas posibles al respecto. La funcionaria también se refirió a los salvadoreños que han partido en los últimos días con rumbo a los Estados Unidos de manera ilegal. Ella aprovechó para enviarles un mensaje a quienes desean hacerlo de esta forma en los próximos días. Un llamado a que nuestra población no se deje engañar por estos criminales que les dicen a personas, que les prometen un paso hacia el norte, que les cobran inmensas cantidades de dinero y lo menos que le proveen es seguridad. O sea, nosotros hemos visto casos tan extremos como el caso de Oscar y Valeria, que los abandonaron, los dejaron solos y se ahogaron y esas dos personas están tatuadas en el rostro de nuestros corazones. Pero también miles de casos de violaciones a niñas, de muertes en el desierto, otra vez por abandono. Aseguró que también se continuará trabajando por los salvadoreños radicados en los Estados Unidos acogidos al TPS y espera que el gobierno de ese país pueda darles una solución a esta situación. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.